Vamos con el segundo E. ¿Cómo elaborar el perfil de egreso? Entonces, el perfil de egreso debe ser liderado por el equipo de gestión académica. ¿Qué elementos hay que tener en cuenta en el perfil de egreso? Bien, les voy a compartir lo esencial que hemos podido sistematizar hasta el momento. En primer lugar, tenemos que abordar una concepción de competencias que se oriente hacia la integralidad, hacia lo sistémico, que tenga en cuenta la visión latinoamericana del desarrollo social sostenible. Pero, ¿qué pasa con los conceptos tradicionales de competencias? Con los conceptos que comenzamos a recibir en Latinoamérica desde comienzos de los años 90, que son planteamientos centrados en el hacer, en tareas, en la fragmentación. Y hoy día, mucha gente de Latinoamérica abordan las competencias desde la fragmentación. Entonces, uno va a un programa y pregunta, ¿cómo están trabajando las competencias? Y me dicen, no, excelente, aquí tenemos 50 competencias, hemos hecho mucho trabajo. Tenemos 50 competencias en el perfil de egreso, 60, 70. Y luego, cada competencia tiene sus competencias, y luego cada su competencia tiene elementos de competencia. Y entonces, es una fragmentación de todo. Que luego nos dificulta mucho el trabajo, porque entonces no sabemos en qué hay que focalizarse para poder evaluar. Hoy día, miles de profesores universitarios en Latinoamérica, en universidades por competencias, no saben qué es lo que se evalúa. Si es la competencia global, si es la competencia, si es la unidad de competencia, si es la subcompetencia, o el elemento de competencia. Porque se tienen, por ejemplo, perfiles de egreso, donde aparecen 20, 30, 50 o 60 competencias, y luego también está la competencia de la asignatura, y luego la competencia de la unidad. Eso lo he visto miles de veces en Latinoamérica. Entonces, son planteamientos que nosotros comenzamos a recibir de otros entornos. Cuando la cultura latinoamericana es más hacia lo integral, hacia la unión, lo sistémico, y también ir trabajando desde lo más sencillo a lo más complejo. Entonces, en la socioformación, comenzamos a trabajar en una metodología alternativa a todo esto de la fragmentación y a tener muchas competencias con muchas divisiones en educación superior. De tal manera que en la actualidad, el concepto que tenemos de competencias en este enfoque es el siguiente. Las competencias son actuaciones integrales. ¿Para qué? Para resolver problemas del contexto. Esa es la definición que nosotros hoy día planteamos. Y es la que nos ha posibilitado mayor claridad en la aplicación de este enfoque. Son actuaciones para resolver problemas del contexto. ¿Por qué nos ha ayudado a aplicar el enfoque? Porque en este concepto no se está recalcando que son habilidades o son actitudes o son conocimientos porque eso lleva también a la división. Sino que son actuaciones. A ver, cuando nosotros vamos a resolver un problema, nosotros no estamos pensando en las actitudes, en los conocimientos y en las habilidades, sino que resolvemos el problema y todo se va articulando. Y eso es lo que necesitamos en las competencias. Que los saberes se articulen para ayudarnos a afrontar retos. Retos sociales, políticos, industriales, científicos, familiares, recreativos y también laborales. Con pertinencia, es decir, que nos ayuden al desarrollo social sostenible. ¿Y qué es el desarrollo social sostenible? Es apostar por la mejora de las condiciones de vida, por la convivencia, por la paz, por la inclusión. Por actuar con base en valores como la responsabilidad, la honestidad, la equidad y también el respeto. Y a la vez es prevenir la contaminación ambiental y cuidar la biodiversidad. Eso es el desarrollo social sostenible. En Latinoamérica, el enfoque que sigamos de competencias debe tener esa apuesta. Abordar el desarrollo social sostenible, como bien está aquí en la visión de la educación superior. Y es un proceso complejo, porque los saberes están articulados en una unidad sin separarse. Entonces, en la socioformación no tenemos clases para las actitudes, otras para las habilidades y otras para los conocimientos. Sino que todo se va abordando de manera articulada en la medida en que afrontamos retos. ¿Retos de qué? Pues retos del programa que estamos abordando. O problemas. Bien, ¿cómo llegamos a la construcción del perfil de egreso? Pues hay que hacer un estudio del contexto externo. Donde el comité o el equipo de gestión académica, junto con otros actores del programa, debe hacer un análisis de las tendencias en el empleo, en el emprendimiento y en la investigación. Debe considerar los retos y problemas a nivel social, económico, político y científico. Y también debe estudiar otros programas para establecer comparaciones e identificar logros y áreas de oportunidad. Esto sería en el estudio del contexto externo. Y luego en el estudio del contexto interno, se deben indagar aspectos como los siguientes. ¿Cómo es el proceso de egreso en este momento de los estudiantes? ¿Cuánto se demoran los estudiantes para la titulación? ¿Cuántos estudiantes se titulan? ¿Cuál es el porcentaje de exerción que se tiene en el programa en comparación con otros programas de la universidad y de otras universidades del país y del extranjero? ¿Cuál es el grado de motivación de los estudiantes con el programa, con sus profesores, con el currículo, con las prácticas, con la investigación, con la vinculación que tienen en la sociedad? ¿Cómo son las prácticas docentes? ¿Cómo se evalúan el programa? ¿Qué avances se tienen en la investigación, en las prácticas? Entonces, para eso es necesario también hacer encuestas a los alumnos y a los egresados. Y obviamente, capacitarse en el enfoque de las competencias desde alguna de las perspectivas que hemos visto. Con todo ello, entonces, se plantean las competencias del perfil de egreso. Para nosotros, en la socioformación, el perfil de egreso es simplemente la lista de competencias que se esperan desarrollar. En otras palabras, para nosotros en la socioformación, en el perfil de egreso, no decimos es que esperamos formar un ciudadano crítico, emprendedor, consciente, que sea sensible a su realidad. No, eso está en el modelo educativo. Para nosotros, en la socioformación, cuando hablamos del perfil de egreso, son las competencias. Pero no cualquier competencia. No, las competencias pertinentes al estudio del contexto interno y externo. Al objeto de la profesión, pero también a los problemas y retos del país y del mundo. En la actualidad y hacia el futuro. Y que hay que buscar que eso no sea en un número elevado. ¿Para qué? Pues para poderles hacer seguimiento, para poderlas evaluar, para poderlas acreditar, incluso para poderlas certificar. Porque si tenemos 20 o 30 competencias, eso va a ser imposible. Y esos son los errores que hemos cometido en Latinoamérica. Y yo también me incluyo allí. Cuando yo comencé a trabajar este enfoque, nos encantaba plantear competencias para todo. Todo lo importante lo llevamos a una competencia. El respeto es importante, competencia de respeto. Es que nos falta puntualidad, competencia de puntualidad. Competencia de responsabilidad. Y claro, se nos llenaba el currículo con tantas cosas. Hoy día, hay que buscar qué es lo esencial, lo fundamental. No todos son competencias. Hay muchas cosas en los procesos de formación que no hay que llevarlos a competencias para que sean relevantes. Yo, para todos nosotros es importante la puntualidad, sí, pero eso no tiene por qué ser una competencia. No podemos abordar como eso, como la puntualidad, y así se puede evaluar. ¿Y cómo planteamos entonces estas competencias? Buscamos que sean actuaciones integrales, que sean poquitas. Es decir, nosotros en la actualidad no nos imaginamos un perfil de egreso con 20 o con 30 o con 40 competencias. 10 competencias ya es mucho. Porque las asumimos desde la integralidad. Y ese va a ser el compromiso de todos los actores para que los alumnos las tengan. Y luego en cada competencia se plantean unos resultados de aprendizaje fundamentales. No se plantean todos los resultados de aprendizaje, sino los esenciales. Porque también se dejan resultados de aprendizaje para que vayan siendo planteados por los docentes a medida que vayan haciendo sus planeaciones o vayan cambiando las circunstancias. Estos resultados de aprendizaje equivalen a las capacidades, que es un concepto que se trabaja aquí en el Perú, o también a los criterios o a los aprendizajes esperados. Entonces, hay distintas formas de referirse a esto. Pero en general, los resultados de aprendizaje son los ejes concretos que hay en cada competencia y que se deben alcanzar. Entonces, una competencia puede tener 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 resultados de aprendizaje. O lo que es lo mismo, 2, 3, 4, 5 capacidades o aprendizajes esperados o criterios. Es el mismo concepto. Gracias. 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 Gracias.